¡Diablo, usted está loca pa'l carajo! ¡Diablo, usted está loca pa'l carajo! ¡Qué guacana está el ambiente aquí! ¡La mujer es toda junta a mí! ¡La mujer es toda junta a mí! ¡La mujer es de mi hija! ¡Pede pa'l carajo! ¡Ay! ¿Qué más? Quiero sacar la piscina ¡Esta es la guía! ¡Pero mira! ¡Pero mira!